Estoy familiarizado con los programas de en vivo. Por lo regular hago videos que son pregrabados, son reportajes, investigaciones, y no sé si me estén escuchando, no sé si se escuche claramente, no sé si me estén viendo, pero en caso de que sea así, mándenme un aviso, un aviso para decirme que me escuchan, que me ven claramente, si no es así, también avísenme si no me escuchan, no, si no me escuchan, no me pueden decir. En fin, gracias. En este programa de La Voz de Julio, un programa que va a tratar sobre los videos que vaya publicando y también sobre los temas coyunturales, los temas del día, temas importantes, sugerencias, saludos, algunas recomendaciones, lo que ustedes deseen después de un tema principal, en este caso, es el tema de Carlos Loret de Mola, de Broso, de Latinos, y la información que di a conocer sobre las instalaciones. Muchísimas gracias, ya veo que sí se escucha, ya veo que está escuchándose y se ve esta primera transmisión en vivo. Saludos a cada uno de ustedes, saludos a Andy Hope, saludos a Cessy, a Eduardo Carrillo, Jaime Aragón, muchísimas gracias por avisarme de que se escucha bien, gracias hasta el Estado de México, a Virginia Torres. Pues bien, el tema de hoy es sobre Latinos, y lo interesante del tema es que al parecer no gustó esta información a Facebook, y Facebook, hasta lo que yo tengo entendido, una persona me avisó, no pudo subir el video, no sé si ya me habían escuchado anteriormente, pero les mencionaba que el día que publiqué la información sobre Ricardo Anaya, hace un mes o hace un mes y medio, a partir de ese momento no se permitió a algunos usuarios, principalmente en México, subir la información sobre este reportaje de Ricardo Anaya. ¿Cuál es la intención? No tengo exactamente lo que es el objetivo de que se censure o se restrinja, pero más probable es que por ahí alguien tenga influencia y no permita reporte o palomee mis videos y no se puedan subir a Facebook, y el objetivo, según yo, y creo que coinciden otros youtuberos, es en pegar en las vistas. Previo al video de Anaya, estábamos subiendo muy rápidamente en suscripciones, en vistas, las primeras 24 horas eran aproximadamente 20 mil vistas, pero desde que subí el video de Anaya y después otros videos de Ernesto Cordero, bajó a más de la mitad y hoy ya es mucho más de la mitad, es decir, antes cualquier video era casi 20 mil vistas, hoy el video más reciente el de Loret de Mola tiene tiene déjenme ver déjenme ver cuánto tiene tiene 5 mil menos de 5 mil vistas es muy pero muy poco en comparación con los 20 mil que solía tener lo cual indica que alguien por ahí alguien influyente alguien con conexiones en Facebook está restringiendo este video el video de Loret de Mola y videos donde yo publicaba información sobre panistas antes publiqué videos sobre Calderón sobre periodistas y lo Gómez Leiva en fin sobre varios temas y no tenías ningún problema de hecho en septiembre agosto y julio la monetización fue cayendo julio fue digamos 100 pesos en agosto fue 75 pesos y septiembre 50 pesos es decir es un ejemplo casi 60% de monetización bajó y lo que tratan de hacer no hay que ser científicos es desanimar desentivar para que pues si no hay tráfico si no hay monetización pues se decida uno a dedicar a otras cosas pero afortunadamente por el apoyo de muchas gentes de muchas personas no va a suceder no tengo planeado cerrar el canal pero si si me molesta si desanima porque están tratando de censurar boicotear información que no debería ser ningún problema esta información debería ser compartida y cada quien debería decir si lo ve o no y la información que publiqué ayer en el video de sobre las costosas instalaciones algunas personas me dicen es que no no presentan los documentos lo voy a subir los documentos mañana no los puedo subir a través de este este video en vivo porque desafortunadamente es el primer video que hago y no sé cómo hacerlo todavía en vivo pero aquí está el documento mañana van a ver las firmas y el personaje principal y la razón principal de este video sobre las rentas que pagan en latinos es que hay mucho dinero en ese proyecto de información que es de Carlos Loret de Mola él ha sido la cara principal él ha sido quien está asumiéndose como el responsable él anunció como un proyecto que habían soñado desde hace tiempo y es por eso que estoy mencionando y desenmascarando que Carlos Loret de Mola el proyecto de Carlos Loret de Mola no es de él sino de Miguel Alonso Olamendi y quién es Miguel Alonso Olamendi para quienes no han seguido este canal es un PRDista fue secretario particular de el gobernador Silvano Orioles fue secretario particular y también fue secretario o representante del gobierno de Michoacán en la Ciudad de México les he mencionado en otros videos que tiene una relación muy cercana con el gobernador Silvano Orioles de hecho en la boda de este señor Miguel Alonso Olamendi Silvano Orioles junto con otros destacados PRDistas acudieron a la boda hay una relación cercana es innegable de hecho Silvano Orioles no negó su amistad cuando di a conocer por primera vez esta información no negó la amistad solamente dijo que ya llevaba tiempo que no trabajaba y que no sabía de latinos y que estaba considerando tomar medidas legales contra mi persona por manipular la información yo no manipulé la información yo solamente hice una publicación basado en dos fuentes diferentes sobre que latinos el dueño es Miguel Alonso Olamendi y lo importante de la información que publiqué ayer y que les comento nuevamente es el nombre de Patricia Olamendi la mamá de Miguel Alonso Olamendi Patricia Olamendi es la persona que firma el contrato como respaldo de hecho la palabra que utilizan aquí en la firma del contrato aparece como la fiadora o fiador señora Patricia Olamendi Torres fiador y obligado solidario es decir ¿por qué insisto tanto en este tema? porque el que la firma de esta persona de Patricia Olamendi mamá del ex secretario particular de Silvano Orioles dejan evidente que el proyecto de Carlos Lórez de Mola es un proyecto político y no tendría malo nada que fuera un proyecto político porque cada quien tiene sus ideas cada quien tiene su ideología yo siempre les he dicho o para quienes no estén enterados yo me considero o soy una persona de izquierda progresista no gobernista que coinciden mucho en en el actual o en la cuarta transformación no es un cheque en blanco mío a la cuarta transformación yo soy progresista de izquierda y coincido en muchos aspectos con el actual gobierno fue muy muy bueno muy contento de que haya ganado el pasado primero de julio Andrés Manuel Sobrador lo que no significa que yo sea un porrista pero siempre yo he dicho desde que inicié este canal soy progresista coincido con la 4T en muchos temas en otros no como publiqué hace no mucho que una periodista recibió 500 mil pesos del actual gobierno lo cual se me hizo mal y lo critiqué y haré más críticas al actual gobierno critiqué también cuando no llegó a la presidencia del congreso en Oroña cuando Romo ganó sobre el secretario del medio ambiente Víctor Toledo he hecho críticas al actual gobierno y lo mejor que le puede pasar al actual gobierno es que haya críticas pero de gente que no tenga financiamiento exterior en este caso mi persona u otras personas que sean de izquierda pero volviendo al tema al tema de latinos déjenme checar sus mensajes para también interactuar porque si solamente esto es un monólogo pues no está muy bien discúlpenme las personas que están participando porque no estoy familiarizado con este programa en vivo por ahí veo saludos gracias a Roberto M por tu aportación muchísimas gracias Roberto también muchísimas gracias a Icaín Avelino por tu aportación muchísimas gracias gracias a tu aportación a la aportación de Roberto es posible seguir adelante sin sus contribuciones prácticamente sería imposible depender de la monetización solamente de YouTube ya me hubiera dado por vencido porque como les digo está castigando cada vez más más y más a la voz de Julio y a otros canales me comentaba Vicente Serrano que lo mismo pasó con él en Facebook están cerrando las puertas también muchas gracias a Vic G gracias por tu mensaje vamos a seguir adelante gracias muchísimas gracias por tu aportación Erika Ortiz gracias por tu comentario muchísimas gracias a Satori Restaurante en Guadalajara gracias por la invitación cuando esté por esas tierras y si me recuerdas con todo gusto pues bien regresando al tema de latinos otra pregunta que me nace hoy es Patricia Olamendi ¿quién es Patricia Olamendi? la mamá de este personaje el dueño de latinos Miguel Alonso si ustedes checan su cuenta pueden checarla en arroba patiolamendi dice la descripción de su biografía dice abogada promotora de los derechos humanos y de la igualdad entre mujeres y hombres para quienes no estén familiarizados con Patricia Olamendi la mamá del dueño de latinos ella fue considerada parte de la terna para ocupar el Instituto Nacional de las Mujeres no quedó no sé si por ahí sea el enojo no creo no creo que haya sido por ahí porque latinos de acuerdo a este contrato ya estaban instalados y ya tenían oficinas desde el 12 de abril del 2019 y el nombramiento del INMUJERES creo que se vio más tarde entonces no creo que por el enojo ella haya decidido mandar a su hijo a formar latinos creo que este proyecto ya viene más más de atrás y tiene una agenda una agenda de cuestionar de constantemente cuestionar sacar investigaciones con medias verdades o mentiras completas para golpetear al actual gobierno no es un medio equilibrado la mayoría de las personas que participan en ese medio son participantes completamente anti-AMLO y es no quiero que se confundan que no me gusta que haya medios que sean anti-AMLO creo que todos tenemos el derecho todos tienen el derecho a pensar criticar al gobierno en turno a los gobiernos en turno de eso no hay nada de malo pero que no lo hagan de una forma engañosa en decir que somos un medio independiente cuando todo indica que un político es el que está meciendo la cuna el que está financiando metiendo miles miles millones millones de pesos a este proyecto de Broso Galilea Montijo Carlos Loret Luis García les recuerdo son 3 millones los que les pagan a Galilea Montijo 1.8 millones de pesos a Luis García por participar espontáneamente un salario anual que me van a perdonar algunos dicen no no es mucho es lo que se paga tú porque eres pobretón o chairo no sabes de los los soldados los sueldos que hay en estos medios tal vez tal vez sea sea que que tenga razón que a lo mejor me asusto con un salario de 3 millones al año o de 1.8 millones al año pero creo que la mayoría de los mexicanos y ustedes me van a decir si estoy lo correcto 3 millones al año por un trabajo que no es de 8 horas al día un trabajo que es prácticamente ocasional porque no tienen un horario establecido cuando reporté sobre estos salarios participaba había 16 videos Galilea tenía 1 y Luis García tenía 3 o 4 es decir no están ahí haciendo un trabajo de oficina no están filmando todos los días es un proyecto de ellos alterno que les permite tener un ingreso extra lo cual está bien pero de dónde sale tanto dinero para pagar estos dos salarios hay más salarios están los salarios de Carlos Loret todavía no hemos revelado cuánto el salario de Broso Jorge Castañeda que es un contribuente está ahí no todos los días pero sí está muy constantemente en el programa y la producción yo les decía que la producción de cada episodio de Broso y Loret es de entre 350 y 450 mil pesos ya llevan más de 10 episodios y de dónde de dónde sale tanto dinero yo no creo que sea el empresario Miguel Alonso Olamendi el que le esté metiendo solamente a mí me da la impresión de que hay dinero de otro lado porque Miguel Alonso Olamendi sus padres como repito Patricia Olamendi Miguel Alonso Raya políticos el político perredista secretario particular de Aureoles representante del gobierno de Michoacán no son salarios muy holgados son salarios buenos como servidor público pero no es un salario que te permita meterte a un proyecto de información donde pagues millones a personalidades como Galilea Montijo Luis García Carlos Loret Broso rentes oficinas estas oficinas están en una de las zonas más caras de la Ciudad de México 120 mil masivas son 140 mil pesos mensuales él tiene 140 mil pesos mensuales extra para pagar las oficinas el material mantenimiento viajes al exterior al Estados Unidos cuando empezaron el proyecto ellos filmaron en Estados Unidos creo que en Miami Nueva York Los Ángeles Chicago ya no recuerdo que otra ciudad y fue Luis García Carlos Loret filmando en Estados Unidos quienes viven en Estados Unidos quienes hemos estado en Estados Unidos de visita sabemos que es caro sabemos que todo lo lo que se consume prácticamente sube dependiendo del tipo de cambio un peso un dólar digamos 20 pesos 20 pesos por dólar entonces se multiplican los gastos ¿cómo le hacen? Miguel Alonso es millonario y yo no estoy enterado y algo mal en informar esto es mi ignorancia o soy mal pensado o tengo una obsesión con Carlos Loret como es lo que quieren dar a entender que no tengo otro tema que ya chole pero el tema del chole es porque hasta que Carlos Loret de Mola Víctor Trujillo Broso no acepten que ellos tienen una agenda política yo voy a seguir dando esta información hay más información afortunadamente tengo más documentos como este que van a ver mañana que comprueban lo que les estoy informando no es un invento mío no es una tema tema personal de envidia o que alguien me esté filtrando la información del gobierno no nada de eso Roger Damián muchísimas gracias por tu donación saludos muchas gracias por tu donación Adela Garay muchísimas gracias muchísimas gracias por tu comentario de verdad te lo agradezco muchísimo muchísimas gracias por este apoyo este esfuerzo no es sencillo y entiendo que es un sacrificio de cada quien cada persona que hace una donación una contribución es un sacrificio y de verdad se los agradezco muchísimo porque hacen la diferencia para que este proyecto siga adelante para que este proyecto siga revelando información como esta como la de latinos y como la de hace poco que revelé sobre el capo el capo el capo de la Sosa Nostra donde publiqué un video de cómo vivía este político es gracias al apoyo de ustedes sin su apoyo esta información no hubiese salido porque este canal no existiría si ustedes no lo apoyan yo soy un convencido de que los proyectos de información deben subsistir de la audiencia soy crítico de que el gobierno le meta dinero público a los medios y por eso es que su apoyo es muy importante y se los agradezco de sobre manera Mr. Fonseca gracias muchísimas gracias por tu comentario me dice Mr. Fonseca bien que hayas abierto tu propio canal poco a poco serás de los más vistos gracias Mr. Fonseca por tu apoyo por tu donación mi intención es por supuesto llegar a una audiencia mucho más amplia ya somos más de 60 mil 61 mil suscriptores pero más que tener una ambición de llegar a más audiencia mi intención es ser un canal responsable que presenta información honesta 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 en el sentido que yo me considero de izquierda progresista a favor de la 4T pero no un cheque en blanco y no quiero ser sensacionalista en desbordarme por hacer videos en favor del actual gobierno o de subir cachitos de conferencias de prensa y poner un título llamativo si sería es más fácil eso no critico solamente menciono pero no no es lo que yo quiero alcanzar es información que no sale en otros medios información que otros medios no publican y ese es el valor agregado ese es lo bueno de la voz de Julio que en la mayoría de las ocasiones yo presento mi propio material y que me toma tiempo esfuerzo encontrar pero es lo que me gusta es lo que me apasiona apasiona investigar a políticos a medios y dar a conocer a todos ustedes mis investigaciones no voy a ir por la base de sensacionalismo porque en primera no soy bueno para eso en segunda no tengo no tengo el corazón o no sé cómo decirles para hacer me sentiría incómodo lo que me siento cómodo es esto en darle información presentar documentos presentar información como el video de Ciro Gómez Leiva donde haciendo una recapitulación de lo que él hacía donde él escribía y decía confesaba que se iba a tomar cafecito con Emilio Lozoya un dato que a lo mejor a muchos nunca les había sonado pero ahora se entiende por qué Ciro Gómez Leiva cercanísimo al poder ahora es muy muy antité simplemente es antité porque ya no tiene los privilegios de irse a tomar cafecito con Emilio Lozoya o irse a reunir en privado con García Luna esa es la diferencia de los que hoy están enojados hay gente que está enojada tal vez por algunas razones buenas pero la mayoría de las críticas en los medios sobre el actual gobierno hay una agenda 100% detrás de ellos ya sea que perdieron privilegios dinero como el caso de Aguilar Camino y Krause varios medios están sufriendo especialmente los proyectos como de López Dóriga de Raimundo Riva Palacio de Pablo Uriah de Ricardo Alemán de Mario Beteta están sufriendo y están enojadísimos porque ya no reciben dinero público y se entiende claramente que estén disgustados y que a ellos les gustaría hacer todo lo posible para que regrese ya sea el PRI o el PAN les da lo mismo el PRI o el PAN para ellos no importa quién solamente que regrese esos gobiernos donde les metían dinero y dinero y dinero y ellos pintaban a México como un país de primer mundo gracias Betty Pineda muchísimas gracias por tu donación muchísimas gracias te lo agradezco de verdad haces la diferencia tu donación hace la diferencia igual la de todos ustedes como Mr. Fonseca y todas las personas que están haciendo posible esta transmisión en vivo nuevamente muchas gracias a Adela Garay a Juan Jacobo a Ofelia Jiménez saludos hasta México y un favorcito también gracias a Dick un favorcito quienes están en México díganme si pueden subir a Facebook el último video sobre Carlos Loret de Mola chequen el canal y traten de ver si lo pueden subir ahí a Facebook porque los comentarios o el comentario que me dejaron es que no se puede subir y se me hizo muy raro porque eso pasó con más de cinco personas cuando empecé a hablar y pegarle a Ricardo Anaya y Ernesto Cordero si se puede subir desde México a Facebook el último video se los agradecería si me lo hacen saber si se puede o no se puede avísme estoy seguro que desde Estados Unidos si se puede porque ahí no controla otra persona controla Facebook lo mismo desde Canadá no es el mismo personaje que está controlando leo sus mensajes aquí se me pasó un mensaje saludos a Mérida Yucatán Antay a M Antay muchos saludos hasta Mérida afortunadamente he visitado Mérida una ciudad muy 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 agradable un clima muy agradable especialmente si se va en el invierno calor pero calor agradable Mariposa Feliz gracias por tu donación dice Mariposa Feliz Julio gracias por toda la información que nos compartes no gracias a ti Mariposa por hacer posible la voz de Julio tu aportación hace la diferencia permite que siga informando de estos temas que voy a sonar un poco vanidoso pero no se presentan en ninguna otra parte jamás en los medios tradicionales y tampoco excepto que me está abriendo las puertas Vicente Serrano de Sin Censura y me da eco a todas las investigaciones las comparto con Vicente Serrano me abre sus micrófonos y se lo agradezco muchísimo porque él desde hace mucho me ha apoyado abriéndome sus micrófonos desde que estaba como Vicente Serrano Sin Censura desde la octava y ahora nuevamente en Sin Censura siempre me ha abierto los micrófonos hemos tenido algunas diferencias pero él siempre ha sido diría el único que me abre los micrófonos por eso estoy muy agradecido a Vicente Serrano Luna 2020 dice que gusto Julio te conocí por Sin Censura nuevamente ahí está ha recomendado Vicente Serrano este canal y muchas de las personas de su audiencia me han hecho el favor de suscribirse también muchos saludos a Laura Aguirre Milwaukee Wisconsin no tengo el gusto de conocer todavía Milwaukee Wisconsin está cerca de aquí de Canadá casi en la misma latitud que Toronto sino inclusive un poquito más al norte es decir que hace más frío en esa parte de Estados Unidos que creo que Toronto también saludos a me dice Oscar Gacía Vicente Serrano una porcena muy buena y sería no cabe duda que hay buen periodismo pulcro es lo que trato hacer lo más honesto posible sin tratar de hacer sensacionalismo y a veces es más trabajoso no ser sensacionalista no soy alarma a veces es más fácil vender cosas con engaños y esas cositas pero no gracias a Amado Ferrell gracias por tu comentario también me dice que conoce por sin censura Adela Garay nuevamente saludos desde Atlanta Georgia a lo mejor alguna vez visitaste o manejaste ahí por la casa de Ricardo Anaya Claudia B Laura Aguirre yo también estoy en Milwaukee Wisconsin y me quiero ir a Texas Texas en Texas solamente he estado en la de la puerto pero no he tenido la oportunidad de estar en ninguna ciudad de Texas no sé qué tal sea la vida ahí en Texas no sé cómo se la estén pasando los mexicanos o los hispanos en Texas desde que llegó Trump no sé si sea más peligroso donde esté la gente más preocupada por el discurso de odio o las cosas solamente siguen igual a pesar de Trump muchísimas gracias a Mónica de la Luz por tu suscripción nuevamente te agradezco esa suscripción también muchas gracias a Marco Antonio Guerrero en Tabasco muchísimas gracias muchísimas gracias a cada uno de ustedes sus comentarios son muy 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 buenos en su mayoría por supuesto que hay críticas ya les he dicho que yo soy una persona inquieta no tengo formación de periodista en el sentido que sé escribir muy bien no estudié periodismo no estudié ciencias de la comunicación estudié otra cosa no soy una persona que está acostumbrada a la cámara al micrófono cometo muchos errores tengo muchos modismos me critican por el que hago mucho que lo trato de evitar que mis ojos se mueven para aquí y para allá todo esto sí sí es verdad y estoy tratando de hacer un esfuerzo por ser más presentable más profesional creo que ya voy mejorando poco a poco los videos creo que van mejorando como ha pasado el tiempo desde el primer video al último video creo que ya hay un avance sustantivo cualitativo y cuantitativo me siento más cómodo este primer en vivo no sé cómo esté saliendo espero que por lo menos me escuchen y me vean claramente tal vez no es la escenografía perfecta o lejos de ser perfecta es una escenografía desde mi casa sencilla sin sin presupuesto porque aún así si hubiera presupuesto no gastaría en hacer un set o cosas banales que no me interesan lo que sí me interesa y donde yo dedico muchísimo muchísimo tiempo es en investigar en encontrar documentos subirme a las páginas subirme a las ciudades donde publican información obtener los documentos imprimirlos preparar el video editarlo hacer capturas de pantalla cerciorarme que lo que estoy informando sea fidedigno y eso me lleva tiempo y eso sí ahí sí me lleva mucho tiempo y no me importa tomarme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 días no me importa porque me gusta hacerlo y porque por respeto primero para mí es lo que yo prefiero informar cosas reales fidedignas y no dejarme llegar por un rumor por un fake news por una noticia falsa lleva más trabajo pero lo lo disfruto estoy dedicado al 100 100 100% a la voz de julio desde el 4 de junio que lancé el canal desde el 4 de junio al día de hoy estoy dedicado al 100% día y noche a buscar información a publicar información gracias Estela Santiago casi no te he podido ayudar pero aquí está mi granito de arena no tienes que mencionar eso muchísimas gracias cada aportación de un peso de 20 pesos de un dólar de 5 dólares de 40 50 dólares son muy muy importantes para este proyecto que soy que yo soy el que lo represento y gracias a ustedes hacen posible que lleguemos a un audiencia mayor les decía que cuando le dan me gusta no es porque quiera sentirme bien que me gustan sino lo que entiendo que entre mayor me gusta el algoritmo de YouTube tiende no es garantía tiende a recomendar más un video cuando ustedes están viendo YouTube después de que ven un video vienen recomendaciones entonces lo que yo entiendo es que a mayor me gusta hay más posibilidades de que un video como en este caso de la voz de Julio sea recomendado como YouTube al principio antes de publicar la información sobre Anaya de hecho los reportes que yo tenía de YouTube porque nos manda reportes de como cada video como está funcionando me decía que estaban recomendando y que por recomendación de YouTube tenía más audiencia pero eso ya fue hace más de dos meses desde hace casi dos meses no he tenido este suerte de que mis videos sean recomendados por YouTube y como les decía por eso es que estoy castigado en número de visitas yo creo que 60% primero era 50 ahora ya está bajando a 60 el video de ayer tuvo menos de 6 mil 5 mil vistas en las primeras 24 horas sorprendido porque era una información una primicia y casi todas las primicias mínimo como mínimo arrojaban en las primeras horas 10 mil vistas al inicio eran 20 mil vistas y desafortunadamente este video de latinos y sobre el pago estratosférico de la renta solamente 5 mil vistas pero no importa vamos a seguir dándole lo importante es que ya este documento no deja duda la firma de patricia hola mendi torres está aquí y no hay error este no es un documento que yo me lo inventé tiene las firmas y lo más importante es que nunca de los nunca latinos ha dicho que la información que yo he presentado sea falsa hace años yo di a conocer hace 4 años di a conocer en el portal de enlapolitica.com sobre el departamento de carlos loret de mola al día siguiente carlos loret de mola desde su portal reconoció ser el dueño y justificó diciendo que gracias a su esfuerzo sus salarios bla 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 él había hecho posible había sido posible comprar un departamento también hace un año o hace menos de un año reporté en mi portal enlapolitica.com sobre un contrato que ganó la empresa GEA donde la esposa de carlos loret de mola trabajaba o era consultora asociada y la esposa berenice ya ver me mandó una carta me mandó un correo diciendo que ya no trabajaba ahí que la información no era correcta al 100% porque ya tenía tiempo de que no tenía ninguna relación y también carlos loret de mola en entrevista con adela micha dijo que esa información era sesgada que no era un contrato de 400 millones que eran muchas empresas y que la empresa donde trabajaba a su esposa berenice ya ver había obtenido una cantidad mínima y que la información que yo publiqué él dio a entender que estaba siendo manejada o filtrada por el vocero presidencial jesús es decir cuando yo presenté lo de su departamento y sobre el contrato donde hubo beneficios para la empresa donde era asociada berenice ya ver la esposa de loret ellos salieron a decir su versión y yo presenté mi portal la contrarréplica o la réplica sin ningún problema desde que he publicado sobre latinos no ha habido ninguna sola réplica no han desmentido nada absolutamente nada de hecho el dueño Miguel Alonso la Mendi borró su cuenta inmediatamente después que di a conocer la información sobre él siendo el dueño de latinos no han podido Víctor Trujillo no ha dicho nada Galilea Montijo tampoco dijo esta información sobre mi salario es un fake news Luis García tampoco todos han guardado silencio por una simple razón porque es información fidedigna tengo los contratos los hice públicos los subí y ni modo que vayan a decir es falso cuando ahí está el contrato en este caso también yo busqué a Patricia Olamendi la mamá del dueño de latinos para preguntarle sobre su firma en el contrato le mandé mensaje a su messenger y no me contestó también le mandé mensaje por twitter preguntándole cuál era su relación con latinos y nunca me contestaron yo los he buscado y no me han respondido por lo que queda más evidente que si son parte de latinos que su hijo es el dueño mañana van a ver no lo subo ahorita porque no sé subirlo pero mañana van a poder consultar las fotos ya la vieron ahí en el último video y en fin esta información es fidedigna les pido que confíen en mí de hecho no confíen a ciegas en nadie siempre busquen una segunda opinión o una segunda información sobre cualquier información que lean o vean porque hay mucha información sesgada en contra del gobierno obviamente en contra del actual gobierno pero también a veces hay información no en favor del gobierno pero por ejemplo sobre esta información de latinos salió que una empresa que se llama bcg consulting boston es lo mismo que bcg limited consulting latinos no esas dos empresas no tienen nada que ver si ganó un contrato para el aeropuerto pero no tiene que ver nada con la empresa del proyecto de carlos loret de mola es una fake news desafortunadamente varios medios independientes como revolución el portal de pigmenio barra la dio como verídica yo ya les contacté y les dije que no que es información falsa y me dijeron que iban a checar pero siempre recomiendo a cada uno de ustedes que se cercioren que lo que se está diciendo en este caso lo que yo le estoy comentando que documentos tengo porque estoy tan seguro cuestionen y ustedes mañana van a ver los documentos en el caso de los contratos de galilea montijo y luis garcía ahí están los documentos en el caso en el caso del líder del capo de la sosa nostra también presenté los documentos también cuando presenté lo de la villa de miguel yunes en miami también presenté documentos cuando di a conocer que garcía luna se mudó a eeuu y vivía en una gran mansión en eeuu en el estado de florida presenté con una infracción de tránsito y con documentos todo lo que presento siempre está documentado y cuando yo tengo opiniones yo digo abiertamente esta es una opinión este es un análisis y los análisis sí pueden ser subjetivos y pues un análisis puede ser equivocado o puede ser diferente con tendencia no tendencia pero es un análisis es una opinión la opinión no se puede cuestionar se puede cuestionar las opiniones pero no se puede decir estás mal porque bla 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 puedo estar equivocado en lo que pienso eso es normal pero en mis investigaciones siempre van respaldadas de documentos que yo presento y los hago público porque ustedes la audiencia merecen respeto porque no sería justo que yo salga con una nota como esta importante de latinos sobre que pagan 140 mil pesos al mes y que resulte que es un contrato que yo me lo saqué de la manga que me lo hice en wordpress o que me lo filtraron el enemigo de latinos y no tiene firmas o que no tiene ni pies ni cabeza pero afortunadamente tiene toda la información de hecho tiene la información de donde vive la mamá del dueño de latinos pero por respeto yo no voy a publicar esa información porque no quiero evidenciar donde vive ella lo que yo quiero evidenciar que ella es la fiadora que es la mamá del dueño y que ella firmó como garante en caso de que no puedan pagar la renta quien tiene que pagar la renta es la señora Patricia Olamendi Torres porque firmó también está la firma del representante de esta empresa que es BSG Limit Consulting Cristian González Guadarrama y la firma del arredador también no voy a publicar esa información porque no tienen vela en el entierro pues bien esta es la información que quería compartir les vuelvo a pedir un favor muy muy grande que si pueden cerciorarse de que el último video o cualquier video de la voz de Julio puede ser compartido directamente en Facebook México porque Facebook Estados Unidos Canadá o de otros lugares fuera de México no los controla animal político muchas gracias Milky Way Milky Way gracias por tu donación muchísimas gracias por tu aportación contribución es súper importante Luis Monzo saludos desde Chicago excelente trabajo Julio gracias Luis Luis muchísimas gracias saludos hasta Chicago por lo que me cuentan es una ciudad muy muy bonita una ciudad con muchos atractivos creo que tiene no me acuerdo si no mal recuerdo si estoy mal informando el río o el lago el lago de Michigan muchísimas gracias a Basilio Gutiérrez gracias por tu contribución muchísimas gracias también a José Nieblas muchísimas gracias gracias por el esfuerzo de apoyar la voz de Julio gracias por decir que son importantes sus contribuciones hacen la diferencia saludos a Alejandro Mackey en Baja California Baja California ahí gobernado por Morena con este señor de la derecha que es de la derecha ya no ya no recuerdo su apellido de hecho publicó una información sobre él en la revista Proceso y no recuerdo cuál es su nombre pero es un lugar gobernado por Morena pero con un gobernador de derecha porque él apoyó a Jaime Bonilla exactamente Jaime Bonilla apoyó al partido conservador de Estados Unidos y se coló a Morena y es hoy por hoy el mero mero en Baja California que se quería quedar por más tiempo pero afortunadamente solamente va a estar por dos años Luna Flores gracias a ti gracias por estar aquí en la voz de julio la voz de julio en vivo saludos desde la hermana república de Cuernavaca Javier Jaquiquín saludos hasta la ciudad gobernada por Cuauhtémoc y ahora el gobierno de todo el estado también por Vía Morena PES que tal está haciendo el trabajo ahí Cuauhtémoc Blanco está haciendo un buen papel o ha decepcionado no tengo conocimiento ahí si les fallo José Antonio Hernández Seattle muy bonito lugar por lo que me dicen espero todo esté bien ha habido muchas protestas protestas legítimas en contra del racismo uno de los temas también que me aposiciona a mí es la discriminación yo hay pocas cosas que no tolero de hecho en Twitter tengo cuentas de todo tipo que me insultan me dicen de todo lo único que no paso en Twitter y ahí es cuando doy bloqueo es cuando son de discriminación cuando son comentarios racistas les doy las gracias y bye bye todo tolero casi todo tolero pero el racismo ahí no 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 yo no tolero el racismo de nadie venga de donde venga sea de nombre sea de nombre yo no porque yo soy inmigrante yo vivo en Canadá y no voy a permitir sería hipócrita de mi persona estar en contra de los inmigrantes yo siendo un inmigrante en otro país y a veces a veces me duele mucho que mexicanos viviendo en Estados Unidos sufran del racismo de otros hispanos que ya tienen tiempo o que han nacido en Estados Unidos pero peor aún creo que también es el racismo de esos grupos de supremacía racial y en eso sí ahí nunca voy a ser tolerante con el racismo siempre voy a decir que es un mal es algo que debemos denunciar siempre siempre debemos denunciar el racismo venga de quien venga afortunadamente y en eso coincido al 100 con el actual gobierno con el presidente de la república es que es una persona una persona que no es racista contrario al presidente de Estados Unidos afortunadamente en eso coincido con el actual gobierno este presidente es totalmente lo opuesto a ser una persona racista es humanista en eso sí tiene mi apoyo al mil por ciento y me siento muy orgulloso de que él sea el presidente en ese sentido porque es una persona que no es racista es lo contrario no sé cuál sea la palabra de lo contrario a ser racista donde es muy muy solidario con la gente indígena con la gente más o menos favorecida contrario a lo que teníamos en gobiernos anteriores en eso sí estoy muy contento muy feliz que el actual presidente sea un presidente incluyente que ponga por que ponga al frente a la gente más pobre a la gente indígena eso eso es ya una ganancia pase lo que pase te miedo a un presidente que sea como el presidente López Obrador que no sea racista es una ganancia incontable gracias Alex Aristet me gusta tu estilo agradezco tus esfuerzos independientes para traernos información aquí mi pequeña colaboración saludos desde San Rafael California no es una pequeña contribución es una gran contribución es un esfuerzo tuyo y no digas que es una pequeña porque es grandísima tu contribución al igual que todas las personas que están contribuyendo con lo que puedan no le mencionen que es una pequeña contribución no hay palabras para agradecerles porque la situación económica del mundo es de lo menos óptimo hay problemas económicos no solo en México como lo quieren hacer pasar hay problemas económicos en todo el mundo y qué interesante hablando de temas de economía en el pasado todas las crisis todos los problemas de economía del país siempre decían vienen del exterior se devaluó el peso el petróleo se está uniendo hay más pobres porque crisis exteriores crisis en otro país siempre hasta el gobierno de Peña Nieto toda la culpa de el exterior y hoy que en realidad el problema es una crisis mundial sanitaria económica ahora todo lo quieren achacar al actual gobierno lo cual por eso es que a veces es difícil criticar al gobierno porque hay tantas cosas mentiras de los que atacan al gobierno porque son muy farsantes y muy hipócritas guardaban silencio por muchísimos años guardaron silencio por muchísimos muchísimos años pintaban a México como un país de primer mundo y pum llegó el primero de julio llegó el primero de diciembre y de repente salieron a la calle y se dieron cuenta que México no es de primer mundo que México es de tercer mundo un país en desarrollo con problemas de pobreza inseguridad que ellos no conocían no conocían porque vivían en una burbuja vivían en una burbuja donde recibían privilegios dinero público tenían acceso al poder ahí Ciro Gómez se iba a reunir con Lozoya lo mismo Leo Zuckerman se iba a reunir con Leo Zuckerman Lozoya se reunía con Leo Zuckerman o Leo Zuckerman con Lozoya Héctor Aguilar también se iba a reunir con García Luna su revista recibía millones y millones de pesos no he leído el artículo de Economist donde defienden a la revista de Aguilar Camini y Enrico Krause pero leí una reseña y donde dice que es una publicación muy pequeña y ya sin leer el artículo quedamente claro que es una mentira lo que escriben de Economist porque si es una pequeña revista ¿por qué recibían tanto dinero? ¿por qué recibieron millones y millones de pesos durante años siendo una revista tan pequeña? Ahí les falló a los de Economist en decir que sí es una pequeña revista pero ¿cómo le hacían siendo tan pequeños para recibir tanto dinero público? ¿cuál era la justificación? Había un estudio de mercado donde estas revistas pequeñas valía la pena anunciarse no prácticamente no era redituable anunciarse ahí porque nadie lee esas revistas esos portales entonces ¿por qué recibían millones y millones de pesos? Simplemente para aplaudir el gobierno en turno para atacar a la oposición en ese entonces comandada por López Obrador por eso es que a veces molesta muchísimo que personas estén inventando atacando constantemente al actual gobierno no me molesta que lo ataquen o que ustedes me molesta es que guardaron silencio por décadas y hoy ya son muy vociferantes y casos concretos es Carlos Loret y por eso es que sigo publicando y seguiré publicando información de Latinus porque vale la pena desmascararlo a él y a su proyecto por ser un proyecto político no hay nada de malo en que tenga apoyo político pero que siempre sea honesto y lo diga yo soy progresista y lo digo él que diga yo soy de derecha conservador y me están dando dinero estos políticos y no hay problema yo si él dice pum 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 yo dejo de hablar de Latinus y me dedico a otros temas dejo a Latinus a un lado si soy me pregunta vale Lira Julio es mexicano no lo pregunta si si soy mexicano si si soy mexicano con un acento raro me dicen por ahí me preguntaban alguna vez que se había aprendido español cuando aquí se había aprendido español ya de adulto no de hecho viví en México hasta los 26 años y ya llevo 20 años exactamente este mes este mes cumplí 20 años de vivir en Canadá y por eso mi acento es medio raro ya ni de aquí ni de allá y por eso el acento así medio cortado medio con modismos y lo peor lo triste lo más triste de eso es que mi español es malo es que mi inglés también es malo aunque hablo inglés no tengo ningún problema me comunico en inglés todo en inglés pero acento eso no se puede borrar y en español ya también con acento y con algunas pronunciaciones malas pero voy mejorando voy leyendo hay que leer libros en español y se recuerda uno bien bien entonces el misterio de que si soy de otro país no soy mexicano orgullosamente mexicano no soy argentino tampoco soy me decía López Dóriga que era de la sierra de Hidalgo me acusaba que yo era gopeador de Morena y decía que yo era de Hidalgo no, no soy de Hidalgo y no tiene nada malo de ser de Hidalgo pero no no soy de Hidalgo pero se inventó López Dóriga como siempre inventa cosas que yo era de Hidalgo y que era un porro de Morena pues ya casi dos minutos de llegar a la hora muchísimas gracias nuevamente por todos sus comentarios oh Alex Aristegui dijo él dijo que eras de Puebla oh perdón entonces ahí si le atinó entonces no fue fake news dijo que de Puebla en colindancia con Hidalgo ya no me acuerdo discúlpame Alex ya no recuerdo exactamente pero sí dijo que era un porro de Morena lo cual no es verdad no soy de Morena nunca he militado en Morena de hecho no conozco a ningún político ni de Morena ni de no Morena fue mentira totalmente que yo era sobre sus pagos dijo que yo era un perro de López Obrador y que me iba a demandar Mario Beteta también dijo que me iba a demandar el que sí ha demandado o no sé 100% si yo estoy demandado es Raimundo Riva Palacio que demandó a la revista Proceso por publicar el top 10 del Chayote del cual yo fui el autor y al parecer estoy demandado pero yo no he recibido no he recibido notificación es un hecho al 100% que Raimundo Riva Palacio demandó a la revista Proceso por la publicación del top 10 del Chayote lo que luego se corroboró con la lista de todos los periodistas que salieron ventilados y ahí salió el mismo nombre de Raimundo Riva Palacio ya no sé si siga la demanda en pie pero sería muy lamentable que castigaran a la revista Proceso por la publicación que yo hice cuando la información se hizo pública del dinero que recibió 30 millones en el sexenio de Peña Nieto entonces no iba no hay mentira siempre justifican los periodistas que no es para ellos que es para su empresa y que ellos no son la empresa es como si yo alguien me paga me diga oh sus donaciones no son para Julio son para la voz de Julio y somos dos cosas diferentes no la voz de Julio y yo somos lo mismo sus donaciones la voz de Julio son para mí son para este proyecto entonces ellos son mañosos dicen no son para el proyecto pero no son para mí pero ellos viven de eso de esos portales o de esas revistas o esos periódicos Alberto Romero saludos desde Atlanta, Georgia muchas personas desde Atlanta, Georgia tres personas al menos en el chat de hoy en el video de hoy en el en vivo de la voz de Julio en este primer en vivo a todo color y espero se escuche bien principalmente personas de Atlanta, Georgia saludos a todas las personas que están en México en la ciudad de México a Víctor Pablo a Florida que parte de Florida Víctor también saludos a Edel Alonso Oaxaca Oaxaca la ciudad de Oaxaca o el estado de Oaxaca ahí les pido de favor que me digan si están nada más en el estado o en un lugar en especial pues bien ya se está acabando la voz de Julio muchísimas muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible este programa este programa es gracias a ustedes gracias a cada uno de los participantes gracias nuevamente Alberto Romero por tu donación súper importante para este proyecto muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo la molestia de escuchar de verme de recomendar de suscribirse de darle like de suscribirse de compartir ya por último saludo a Plutarca Calles yo creo que este Plutarco Calles o Plutarca Calles Plutarca Calles saludos a Querétaro hasta Querétaro Teca Shower Alejandro Calles sí me bañé hoy a lo mejor no se ve pero sí sí me bañé y también Daniel Vázquez desde New York City saludos hasta Nueva York a la ciudad de Nueva York gracias nuevamente esta programación este primer en vivo está a punto de terminar nuevamente agradezco su preferencia su apoyo y estén pendientes mañana va a haber un video sobre los documentos de Patricia Olamende ahí van a ver su firma claramente su firma ahí va a estar y no hay vuelta de hoja ella es la mamá es la mamá del dueño no pueden negarlo ya ya está claro no hay duda y agradezco su preferencia nos vemos en el próximo en vivo díganme si quiere que se haga una vez a la semana una vez al mes una vez cada dos semanas qué día es más conveniente qué hora es más conveniente los leo dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video muchísimas gracias a cada uno de ustedes nos vemos síganme en twitter Julio Cerroa chao chau 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 Gracias.